Es un enorme café volver de nuevo a encontrarnos Porque los grandes amigos hoy somos después de amarnos Y tú te sientes feliz, feliz como hoy yo despierto Hasta tu coma dormido, rindemos por nuestro encuentro Aunque de verme a temar, nomás por este momento De ver hasta en especial, por ti, por ti, solo por ti Esta se va aparento Que nos dé placer volver a encontrarnos, Pablo Yo no quiero ir aquí y allá otra vez Otra vez y otras mil veces El gusto que yo he tenido El alma me lo agradece Mientras te vaya el amor Y la amistad se retenga Dice un refrán conocido Como dije No hay mal que por ti no me hagas Aunque de verme a temar No más por este momento De ver hasta en especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va aparento Y la amistad Es tu amor Y la amistad Y la amistad Que la amistad